Hola amigos yo soy Edgar, hola que tal yo soy Richie Hola yo soy Denise, nosotros somos Belanova y esto es CIO Noticias ¿Se sienten primero que nada ya ver el disco ya todo terminado y un CD más DVD? Pues muy satisfechos, la verdad es que es un trabajo que hicimos de corazón También las personas que nos acompañaron pues aparte de ser grandes músicos también son amigos Y pues se comprometieron muchísimo, así es que bueno te das cuenta de que los ensayos Y bueno todo el tiempo que se trabajó en los arreglos realmente valen la pena Y cuando ya ves el disco así físico materializado pues es como un premio Es ahí como la cerecita del pastel y ves ya pues todo concreto O sea todo lo que hay detrás de todo esto pues al final el resultado ¿Y cómo describen la experiencia después del Pepsi Center que tuvieron casi un lleno total? Pues es increíble para nosotros regresar con un sexto disco con esta naturaleza Poder presentarlo tal cual está en el DVD y que tu público lo pueda vivir contigo Para nosotros ese día fue especial, el día del Pepsi Center Porque era la primera vez que lo tocábamos, que no fuera la filmación Entonces fue algo que nos dio mucha alegría poder ahora sí que disfrutarlo al máximo Compartirlo con la orquesta, compartirlo con el público Creo que se siente bien sacar un disco y que lo reciban así, que lo reciban con ese mismo cariño De pronto estábamos dudosos de hacer este concepto y cómo lo iban a tomar nuestros seguidores Y ahí nos demostró que nos están apoyando y se siente muy bien Sobre todo porque tomamos un pequeño receso Y cuando vuelves a salir y haces un concierto y que esté tu público se siente muy bien ¿Y cuándo comienza la gira formalmente? Pues estamos en eso, en la premiación Es una gira donde está involucrada mucha gente Y esperamos que ya en los próximos meses ya estemos Se está planeando hacer una gira por toda la república Se está planeando hacer por Estados Unidos Ahorita estamos en toda la logística ¿Va a haber una reedición especial? Pues por lo pronto no lo sabemos aún Ahorita estamos con Canciones para la Luna Que bueno, es un DVD y un CD Que es algo muy importante, ¿no? Porque también queríamos acercarnos un poco más al público También, como tú decías hace un momento, pues sí hubo una especie de receso Así es que, bueno, queríamos estar de la manera en que la gente nos siente más cerca Con un disco en vivo Entonces, creo que fue una muy buena decisión hacer Canciones para la Luna Porque la gente puede ver el show, puede escuchar las canciones Y tener ese feeling, ¿no? Que es el de tener a Belano en el escenario Con el plus de que es un sinfónico que aún lo hace más cálido Y así es que estamos muy contentos Estamos disfrutando también mucho la respuesta de la gente Y estamos disfrutando mucho también hacer los shows Bueno, los que hemos hecho hasta ahora Y como te mencionaba Richie, ¿no? Esperamos hacer muchas cosas con Canciones para la Luna Muchos invitados, entre ellos Sofía Mayen ¿Cómo ha sido la magia que tuvo que ver en algunos arreglos? Todos tuvieron Sí, todos Eso era lo importante, de invitar amigos Y invitar personas que admiramos, que tienen talento Y que ese talento lo pusieran en este disco, ¿no? No solamente ejecutando, sino también interviniendo en parte de los arreglos En sugerencias, ¿no? Sofía Mayen estuvo en las guitarras, estuvo en los coros Y desde hacer una línea de coros era A ver, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Tú cómo lo harías? De hecho, en el show de Pepsi Center Ella toca y canta una canción con Denise Entonces, ese tipo de detalles te enriquecen Y hacen el show más interesante, ¿no? Y enriquecen este proyecto que fue Canciones para la Luna Tanto Rosso, de Plasterina Mosh, como Vampiro, como Giovanni Todos ponen su granito, ¿no? Y se va llenando de buenas ideas Y estamos contentos, ¿no? Realmente de eso se trataba, de invitar a los amigos De que todos participaran ¿Tienen algún proyecto adicional? No sé, lanzar una marca de ropa ¿Han tenido acercamientos con ese tipo de cosas? ¿Como empresarios? Pues ahorita estamos enfocados en el disco Este... Creo que todos tenemos amigos que hacen distintas cosas, ¿no? Desde video, y son pintores o diseñadores Y siempre hay como esos pequeños proyectitos Que ojalá que en algún momento se logren consolidar Como, bueno, que algún día Edgar haga su expo de foto O que Richie ponga su restaurante Porque le encanta cocinar O en mi caso, que me gusta mucho diseñar De repente, por ahí lanzar una línea pequeñita Con algún amigo Y sí, sí existen como todo ese tipo de inquietudes, ¿no? Ojalá que se concreten Este, con este disco Que ya sea algo más cerca Ay, qué bueno